Bombazo en el Motagua, tras la derrota del 1-0 ante el Ancho FC el pasado miércoles en Comayagua, el Nido Azul ha separado de su cargo al entrenador argentino Hernán Latota Medina. La decisión fue ratificada por las Águilas mediante una publicación en sus redes sociales. Según se conoció, la dirigencia del 18 veces campeón de Honduras ha decidido contratar al histórico Ninro Medina, quien fue asistente técnico de Diego Vázquez en Motagua y la selección de Honduras. Ninro, quien fue la mano derecha del argentino Vázquez en la época durada del Motagua, alzó cinco títulos de Liga Nacional entre 2013 y 2022. Finalmente le ha llegado el turno como principal en el cuerpo técnico. El exdefensor de la selección nacional llega con contrato hasta el final del torneo clausura 2023, en el que Motagua solamente ha sumado cuatro puntos de 12 posibles.